Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, este es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Hoy voy a leer un libro de Mark Jeffries, de hecho lo estaba terminando de leer ahora mientras estábamos cenando sin que se dieran cuenta. Es un libro que se llama El Caso Bitcoin. Les presento a Tito Huertas, ¿cómo estás? Gabriel, mucho gusto. También Karen, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. ¿Cómo estamos? Bueno, Karen Niño es tu pedido, ¿verdad? Hola. Y Ana Luisa Tabarra, ¿cómo estás? Y en un rato les presentamos a alguien más. Bueno, hoy vamos a hablar del Bitcoin y por qué JP Morgan estaba equivocado. Básicamente, este libro explica el caso de Mark Jeffries y de por qué cuando JP Morgan dijo que el Bitcoin era una estampa y que no iba a servir, él explicó toda la razón, la tecnología blockchain y explicó muchas otras razones por qué el Bitcoin era real. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Tito? Bueno, primero que todo un saludo a todas las personas que te siguen y que nos están viendo en este momento. Bueno, definitivamente uno tiene que abordar este caso desde varias perspectivas, ¿no? Bueno, ¿qué le conviene más a alguien como JP Morgan? Que la gente tenga la información o que no la tenga. Claro. Evidentemente, pues para unos monstruos tan grandes como son JP Morgan, les conviene que la gente no tenga la información verdadera. Y desinformar para generar pánico siempre ha sido una estrategia que ha funcionado durante muchísimo tiempo. Desde el principio de los tiempos, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hay una tecnología tan disruptiva en lo que respecta al tema de las criptomonedas y la gente no tiene la información, sale una autoridad, pongámoslo en esos términos, una autoridad como JP Morgan a decirle que esto no funciona, pues evidentemente las personas entran en pánico y venden o no aceptan estas tecnologías, baja el precio y ellos inmediatamente al bajar el precio, al controlar el mercado de esta manera, pues compran grandes y grandes y grandes cantidades. Claro. Posteriormente a eso se pueden retractar y al momento de que se retractan la gente vuelve y cree en esas personas, en esas figuras y el valor de los activos sube y quienes ganaron ahí, únicamente ganaron los que manejaron bien la información. Claro, de hecho es el gran secreto de los mercados, se manejan por la emoción, ¿no? La emoción de las masas, lo hemos visto muchísimas veces en la historia, lo hemos visto con política, lo hemos visto, no voy a mencionar las otras cuestiones, pero lo hemos visto con tantos temas que podemos darnos cuenta que es una realidad. Ahora cuéntame, Tito, por qué en tu experiencia, de hecho si no les he comentado es porque ya lo conocerán en posteriores emisiones y en unos grandes proyectos que estamos trabajando aquí con Karen y con Tito, pero básicamente la razón por la cual no les he compartido esto, ya lo sabrán, pero Tito, un gran experto en el tema de Bitcoin y criptomonedas, ¿por qué tú consideras que entonces, además de la información, por supuesto, pero cuál es la información entonces que sí tenía JP Morgan, por qué sí es su negocio el Bitcoin? Claro, JP Morgan tenía la información más clara. ¿Y cuál era esa información? Estamos ante la mayor transferencia de riqueza de la historia y ellos tenían muy clara esa información. Entonces, lo que ellos sabían, que no sabían las demás masas, los apalancó para poder aprovechar la subida del precio de las criptomonedas, por supuesto. Pero, por ejemplo, ¿por qué tú crees que el Bitcoin sí es negocio? ¿Qué puedes decir al respecto? Por ejemplo, estabas hablando ahora mismo de la tecnología blockchain, estabas hablando de incluso algunas aplicaciones que esto podía tener en el mundo, porque muchos dicen, el Bitcoin no, no es real, ahí solo nada más tú metes dinero y después te lo quitan. ¿Cómo es la cuestión? Ok, 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 mira, yo tengo una frase en cuanto a esto. Y digo que yo prefiero tener mi dinero en un mundo de leyes matemáticas que en un mundo de leyes corruptas. Entonces, el Bitcoin ofrece seguridad y privacidad a las personas, pero también ofrece algo completamente valioso que no se había visto durante mucho tiempo y es la absoluta soberanía y señoraje de los recursos de las personas. Las personas creen que por tener el dinero en el banco son dueños de su dinero. Y no, el que es dueño de su dinero es el banco. Sí, las criptomonedas zafan esto, quitan este peso, rompen esta cadena de esclavitud financiera a las personas y las llevan a la verdadera posesión de sus recursos. Eso es lo importante de las criptomonedas. Claro, es la oportunidad de ser tu propio banco, ¿no? La oportunidad de ser el dueño de tu dinero realmente que en el momento... De hecho, uno de mis mentores, me acuerdo que lo hizo en forma de broma, llamó al banco y le dijo, quiero sacar un millón de dólares. Yo tengo mucho más de un millón de dólares en esa cuenta bancaria y quiero sacar un millón de dólares, pero yo los quiero en efectivo. Dice, no que los transfieran y que me den un cheque en el... No, no, yo quiero en efectivo. Y le dijo, bueno, pero ¿por qué usted quiere un millón de dólares en efectivo? Y él le respondió, pero ¿por qué me está preguntando que para qué yo quiero un millón de dólares en efectivo? Si es mi dinero, yo puedo hacer lo que quiera con él. Sí, claro. Ah, pero nosotros tenemos procedimientos y no sé qué. Y después de que le estuvieron preguntando y preguntando y preguntando para qué quiere ese dinero en efectivo, él respondió, bueno, la verdad es que quiero saber si sí pueden tener un millón de dólares en efectivo para mí o no lo pueden tener. Dice, bueno, nos tomaría alrededor de tres, cuatro, hasta cinco días tener ese millón de dólares en un millón para usted. Dice, pero ¿cómo va a ser? O sea, ustedes me están mintiendo porque si yo veo mi estado bancario ahí dice que tengo un millón de dólares y ustedes no me pueden entregar un millón de dólares. Y le dijeron, no, lo que pasa es que las agencias no tienen un millón de dólares, tienen cantidades menores por aquellos de los robos y ese... Pero en mi estado de cuenta parece que yo tengo un millón de dólares. ¿Y qué pasaría si yo llego y hay otros diez de mis amigos, yo le digo a diez de mis amigos que también saquen un millón de dólares? ¿Qué pasaría entonces? Realmente tú no tienes mi dinero, me estás engañando. Claro, y si tú te das cuenta, ese fenómeno ya se vio en Argentina, ¿no? Claro. Grandes millonarios de Argentina dijeron, por favor me entregan mi dinero a las entidades financieras. Y no tenían el dinero. Sí, claro. Esto sencillamente ha pasado por un factor económico y es de que los gobiernos y los... Bueno, de hecho, las economías de los países han creado dinero de la nada. ¿Sí? Se han puesto a imprimir dinero, a imprimir, a imprimir. Y obviamente tú ves las tasas de inflación de los países para arriba, las tasas de devaluación de las monedas siempre pues también para arriba. Y las criptomonedas llegan a solucionar este problema. Primero que todo le dicen a la gente, tú tienes que ser dueño y eres el único dueño de tu dinero. Y adicionalmente tu dinero a través del tiempo cobra valor. Porque en las criptomonedas tú no puedes imprimir porque sí. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del Bitcoin solo se van a producir 21 millones de Bitcoins. Entonces, imagínate lo que es un bien con una oferta limitada y con una demanda tan exponencialmente creciente. Pues el valor del bien se dispara, está castigado al alza. Sí, claro, obligatoriamente tiene que subir. ¿Por qué? Porque es una situación limitada, no como el dólar que cada vez hay más, no como el euro que cada vez hay más y más. Y nunca paran de hacer, ¿no? Exactamente, así es. Ok, fascinante información, fascinante. El Álvaro ya no está, lo queríamos poner en la transmisión. Pero bueno, dicen por ahí, Yasmany siempre comparte buena información, pero una de estas es fabulosa, los Bitcoins. ¿Qué te parece? Como ves, hay muchísima gente aquí interesada en Bitcoins, así que seguramente estaremos compartiéndoles más información. Karen también se presentará en próximos videos y próximas transmisiones. Ahorita está un poquito enfermita. Y bueno, también aquí para presentarles a uno de mis grandes amigos y socios. Señor Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, Gabriel. Un gusto que estén por acá. Un gusto saludar a todos. Es el fluido de la mente, Adrián, como sabes. Siempre, 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 o más bien muchas veces tenemos ese problema de que estamos en un restaurante, de que estamos viajando o algo, pero no se puede fallar en la disciplina de hacer esto. Así que ahora seguimos platicando de los Bitcoins, Adrián. Muy bien. Mucho gusto saludar a la mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Prepárense. Tito, muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Gabriel. Estaremos en próximas transmisiones hablando más información de Bitcoins. Prepárense porque viene una revolución súper importante. Hasta la próxima.